Hola chicos, bienvenidos a la clase de cultura. El día de hoy vamos a aprender alas y patas de la libélula. Alas, vean, está pintadito de color azul y aquí dice alas. Y patas, está pintado de color cafecito y aquí dice patas, ¿ok? Enséñame alas, arriba o abajo. Enséñame patas, arriba o abajo. Enséñame alas, izquierda o derecha. Enséñame patas, izquierda o derecha. Ok, bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien chicos, ahora con sus tarjetas, todas sus tarjetitas que tienen, las tarjetas de las tres partes, en estas búsquenme alas y patas. Ok, búsquenme chicos. Muy bien, ya las encontraron, alas y patas. Ok chicos, nuestra siguiente actividad es trabajar con estas tarjetas, las tarjetas de las tres partes. Y vamos a recordar cómo se trabajan, ¿bien? Bien, estas tarjetas, las primeras que vamos a utilizar son las tarjetas completas. La primerita que tenemos que poner en nuestra mesa de forma horizontal de izquierda a derecha es esta, en donde están todas las partes de la libélula pintadas. Y aquí abajo tiene el nombre, libélula. Es la primerita que debemos de colocar. La siguiente puede ser la que sea. En este caso yo tengo abdomen. Debo de ir identificando qué es lo que, qué parte de la libélula está pintada. Aquí está pintada el abdomen. Y aquí abajo dice abdomen. Identifico también los sonidos. Ok, bien. Aquí me salió cabeza. Y aquí dice cabeza. Aquí me salió tórax. Y aquí dice tórax. Recuerden de ir identificando también los sonidos. Aquí me salió ojo compuesto. Y aquí dice ojo compuesto. Recuerda que la voy colocando de izquierda a derecha de manera horizontal. Alas. Y aquí dice alas. Patas. Y aquí dice patas. Ok, chicos. Las siguientes tarjetas son estas donde solamente se muestra el dibujo. Y lo que vamos a hacer es emparejar. Vamos a buscar la otra tarjeta donde indica. Por ejemplo, en esta. Está indicando el tórax. Entonces, busco la otra tarjeta que también tiene el tórax. ¿Ya vieron, chicos? Y la pongo debajo de donde la había puesto. ¿Sale? Ahora, aquí, ojo. Busco el ojito. Cabeza. Voy nombrando también su parte del cuerpo de la libélula. Patas. Voy diciendo su nombre. Alas. Busco donde es que las puse las alitas. Esta, chicos, es la primerita. Recuerden. La primera que se pone. Entonces, va aquí al principio. Y abdobo. ¿Ok? Ahora, las siguientes son las tarjetitas del nombre. Recuerda que si aún no sabes leer, no te preocupes. Lo que puedes hacer es comparar. ¿Sale? Aquí, esta empieza con o. O. Y busco la tarjeta donde tenga la misma palabra. ¿Ya vieron? ¿Son iguales? Sí, ¿verdad? Ojo compuesto. ¿Cómo sé qué es el ojo compuesto? Pues, aquí me lo está diciendo. Esta es la parte del cuerpo de la libélula que está pintada. El ojo compuesto. ¿Ya vieron? Y la pongo debajo de donde la encontré. Ahora, aquí. Busco. ¿Dónde está esta palabra? Si yo no sé leer, ¿dónde está palabra? Ah, pues la busco. ¿Esta se parece a esta? No, ¿verdad? No, entonces no es. ¿Se parece a esta? Sí. Ok. ¿Y qué creen que diga? Ah, pues como está pintada las patitas, debe de decir patas. ¿Ya vieron? Y qué fácil es ponerlo. Lo pongo debajo de donde estaba mi tarjeta. Y así voy a hacer con las demás. Si ya sabes leer, entonces lee abdomen, ¿sale? Y busco donde diga abdomen. Si no sabes leer, pero sí sabes reidentificar los sonidos de cada letra, lo que hago es que empiezo con los sonidos. Y trato de leer. ¿Cómo lo voy a tratar de hacer? Pues alargando los sonidos, ¿sale? Alas. 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 ¿Qué creen que diga? Alas. 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 Y busco donde están pintadas mis alitas y vean. Comparen. Alas. Muy bien. Y así seguimos con todas nuestras tarjetitas. ¿Sale? Cuando termine, me debe de quedar así. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sale? Así debe de quedar la primera, este, las primeras tarjetas. La primera línea, ¿sale? De las tarjetas completas. La segunda línea son las tarjetas con dibujo. Así tiene que quedar. Y las terceras líneas son las tarjetas de nombre. Y así tiene que quedar. ¿Ok, chicos? ¿Sale? Bien. Para guardar mis tarjetas, recuerden que tienen que estar bien guardaditas, ¿eh? No nada más es de que las agarro y las pongo por ahí. No, yo tengo un trastecito con su tapadera para que no se me pierdan y no se me maltraten. Y recuerden, empiezo como se escribe. ¿Sale? Salió la cabeza, salió la cabeza, el abdomen, ¿sale? Y las voy levantando. Recuerden que empiezo con las tarjetas completas. Aquí están, ¿sale? Ahora, las que siguen, las que están abajo, son las tarjetas con los dibujos, ¿sale? Los puros dibujitos. La primera que puse fue esta, ¿vale? Y empiezo a levantar todas mis tarjetas, ¿ok? Hasta que estén bien. ¿Sale? Bien ordenaditas. Recuerden que todo debe de estar en orden. ¿Sí? Así queda. Oye. Esta no se quiere poner bien. Ok. Ya está. ¿Sale? Y las guardo aquí. Ahora sigue, la primera que puse fue esta. La del nombre. Y empiezo a levantar las demás, ¿ok? Aquí está. ¿Sale? Y las guardo. La pongo la tapadera y ya está. Ok, chicos. Ahora, nuestra siguiente actividad es identificar a la libélula. ¿Sale? Les voy a compartir mi pantalla. Vean. Aquí tengo cuatro insectos. Vamos a contarles. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. ¿Ya vieron? Pero antes de empezar, ¿qué debemos de hacer? Escribir nuestro nombre. Recuerda utilizar lápiz dúo. Recuerda que las mayúsculas las vamos a escribir con rojo. Ya que tengas escrito tu nombre, ya que tengas escrito tu nombre, ahora sí, vamos a identificar a la libélula. ¿Cuál será? Bien, ya agarré mi lápiz? Bien. Bien. Ya agarré mi lápiz. ¿Qué será la libélula? ¿Qué será la libélula? ¿Qué será la libélula? ¿Qué será la libélula? No. Tache, guarache. Es una oruga. Ok. ¿Esta será la libélula? Sí. Yo le voy a poner una palomita, pero ustedes tienen que pintarla, ¿sale? ¿Ok? Yo no la puedo pintar aquí, pero ustedes sí pueden pintarla. Así es que la pintan y le toman fotito y me la envían a CloudFord. ¿Ok, chicos? Bien. Bien, nuestra siguiente actividad va a ser, ah, la siguiente actividad es este, les voy a decir cuál es la tarea, ¿ok? Les voy a compartir de nuevo mi pantalla para explicarles la tarea, ¿ok? Bien, aquí tienen que escribir su nombre completo. Recuerden que tienen que utilizar lápiz. Debemos, si ustedes se dan cuenta, esta libélula no tiene patitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que le vamos a dibujar sus patitas. ¿En dónde? Pues aquí, donde nos están señalando. Aquí vamos a dibujarle sus patitas. Porque si ustedes se dan cuenta, las patitas las tiene arribita, pero no las vamos a poder ver. Entonces, se las vamos a poner hasta aquí abajito, ¿sale? Bien. Después, lo que voy a hacer es, con mis tijeras voy a recortar estos nombres. Cabeza, tórax, abdomen, ojo compuesto, patas y alas, ¿ok? Ya que las tengo recortadas, voy a identificar. Voy a observar bien mi dibujo de la libélula. Y voy a empezar de arriba hacia abajo, ¿sale? En este rectángulo, debo de escribir, más bien dicho, debo de pegar la palabra de lo que me está indicando, de la parte del cuerpo que me está indicando, ¿ok? Vean, sigo esta línea, ¿y qué me está indicando? Me indica cabeza. Entonces, busco cabeza y la pego. Nuestro siguiente rectángulo es este. Sigo la línea, ¿y qué parte de la libélula me está indicando? Ojo compuesto. Entonces, aquí pego la palabra, ojo compuesto. Después, sigo bajando y me encuentro con este rectángulo. Este rectángulo, sigo la línea y me está indicando ala. Y este, otra ala. Entonces, aquí voy a pegar la palabra alas. Busco la palabra alas y la pego. Después, voy bajando, voy bajando. Y aquí está otro rectángulo. Este rectángulo me está indicando, me está señalando tórax, ¿ok? Tórax. Busco la palabra tórax. Voy bajando, voy bajando. Y aquí están patas. Busco la palabra patas. Y aunque ya esté escrito, otra vez la vuelvo a pegar, ¿ok? Y por último, este rectángulo. Sigo la línea y ¿qué me indica? Abdomen. Entonces, busco la palabra abdomen y la pego. Ya que esté completas, este, bien pegadas los nombres de cada, este, parte de la libélula. Lo que vamos a hacer es que le vamos a ver color para que se vea bonita. La pintan al color que ustedes quieran. Le toman foto y me la envían a Classroom. ¿Ok, chicos? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Los quiero mucho. Cuídense. Bye.